Nos metemos en el mundo de la tecnología por un momento porque en China realizaron la primera prueba de la propulsión electromagnética de ultravelocidad. Se trata de un proyecto muy importante que une al gobierno chino con diferentes academias. Según comentaron las autoridades a cargo del ejercicio, operó con éxito. Se trata de la primera instalación de prueba en tierra de propulsión electromagnética de ultraalta velocidad del mundo, conocido como trineo electromagnético, que ha logrado avances concretos y muy importantes en su desarrollo y que operó con éxito en una prueba realizada en la ciudad de Jinan, en la provincia oriental china de Yandong. La instalación tiene una velocidad de propulsión máxima de más de mil kilómetros por hora para objetos de una tonelada o más, estableciendo el récord de velocidad más alto del planeta para la tecnología de propulsión electromagnética de ultraalta velocidad de alta masa. Como decíamos recién, este proyecto de cooperación estratégica une a la Academia de Ciencias de China y los gobiernos de la provincia de Yandong y la ciudad de Jinan. Durante el diseño y la construcción de la instalación electromagnética, el equipo de investigación del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Academia de Ciencias de China logró avances en una serie de tecnologías clave y muchos indicadores técnicos alcanzaron el nivel de líder mundial. La propulsión electromagnética es el principio de acelerar un objeto mediante la utilización de una corriente eléctrica que fluye y campos magnéticos y en China realizaron una primera prueba de este sistema de propulsión electromagnética de ultraalta velocidad.